Primero te violan, luego te investigan, aunque tú no lo sepas, te espían. En los medios, muchos señores aseguran que no hay pruebas suficientes que indiquen que no fue sexo consentido. Esperas un año a que se te haga justicia. Y cuando por fin llega el día del juicio, un periodista famoso se dedica a hacer encuestas en Twitter como si tu vida fuera una quiniela. Luego tienes que acudir al juicio y tienes que volver al lugar donde fuiste agredida. Y no dejan que tu familia te acompañe dentro de la sala. Y te enteras de que el juez ha autorizado que te pongan los vídeos de tu propia violación y que la defensa te pregunte por penetraciones anales y vaginales y te diga que eres una mentirosa. Y te hacen preguntas durante cuatro horas. Y te dicen que por qué tienes vida social, que por qué cuelgas fotos en las redes sociales si estás tan mal. Y eres una mentirosa hasta que se demuestre lo contrario. Y todo esto por no haberse despedido de ti, por no haberte invitado a una caña. Eso creen algunos. Algunos que no deben tener sangre en las venas. Para mí, hoy España se divide en dos. Entre los que hablan de presuntos y los que no. Porque yo no necesito que un juez me diga que podemos creerte. A mí no me hace falta que te suicides o que te maten para creerte. Yo te creo. Te creo a ti, mucho más que a este sistema de mierda. A este sistema en el que pedimos, exigimos a las víctimas que denuncien, pero luego no las creemos. ¿Es este el mensaje que queremos enviarle a las víctimas de violación? Porque si este caso no está claro, no sé qué más evidencias podemos pedir. Explíquenme, señores, cómo se demuestra una violación. Si un vídeo no es suficiente prueba, ¿por qué estás quieta? Si no cuentan los mensajes en los que ellos hablan de drogar y violar, ¿por qué eso es humor? Si el hecho de que agredieran a una chica un mes antes es independiente. Si la sociedad ve como normal que una chica de 18 años elija meterse en un portal con 5 desconocidos para que la penetren vaginal, anal y oralmente, ¿cuánto daño ha hecho el porno? ¿Cuánto daño han hecho los mitos de la mujer perversa y mentirosa? ¿Cuánto daño hace el machismo cada día? La manada es el patriarcado en su máxima expresión. Este caso, la constatación más feroz de que esto es una guerra. ¿En qué bando estás tú?